Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos en el viejo continente con el fútbol inglés que hoy tuvo dos torneos en acción. En la Premier League Liverpool fue local y con la victoria del día, es la primera vez en el año que encadena un invicto de cuatro partidos. Diogo Jota marcó, el ex Liverpool Williams empató, Jota volvió a darle ventaja a los Reds, Morgan Gibbs nuevamente puso el empate y finalmente Mosa la desenredó el juego con el 3x2. Luis Díaz volvió a tener minutos por segundo partido consecutivo tras la lesión, esta vez entrando al minuto 81. En otros resultados, Fulham 2, Leeds 1, Brent por 1, Villa 1, Crystal 0, Everton 0, Leicester 2, Wolves 1. Y en un partidazo ayer el líder no pudo contra el Soton, pero empató un juego en el que dos veces estuvo abajo por dos goles. Odegaard al 88 y Saka al 90 empataron el juego 3x3. Ante esta situación, el City, que ya vamos a mostrar su paso a la final de la FA Cup, quedó a solo 5 puntos del Arsenal con dos partidos por jugar. La ventaja en este momento se recorta y la Premier, a falta de seis fechas para el final, se pone al rojo, además con un Liverpool que se acerca a cupos europeos. Hoy en el mítico estadio de Wembley se jugó la semifinal 1 de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo que tiene nuevo finalista y espera por Brighton o Manchester United. Antes del juego y sobre uno de los rumores de salida para uno de los jugadores Citizens, Guardiola aseguró. Aún no sabemos qué va a pasar con el futuro de Gundogan, está centrado al 100% en el presente, lo que va a pasar de cara al futuro va a pasar, lo mejor para él se lo va a merecer. Ya en el juego, por supuesto, el alemán que suena para el Barça fue titular en un equipo donde atajó Ortega y fue titular también la araña Julián. En el primer tiempo, el Sky Blue rompió el cero tras un penal por falta a Bernardo, que Mares se encargó de cambiar por gol. El mismo recuperó desde media cancha y siguió hasta definir en el segundo y además puso el tercero tras asistencia de Grealish. La goleada del día, el hat-trick de Mares ponen al Citizen después de cuatro años en una nueva final de la FA Cup, año 2019, donde salieron campeones. No jugaba hace cuatro partidos con el Bayern Múnich, pero tras la eliminación ante el City decidió hablar. Estoy decepcionado con mi situación actual. Antes del Mundial era titular, ahora estoy en forma y no tengo minutos. Ni siquiera soy una segunda o tercera opción. Contaba Masraoui que hoy pudo entrar desde el minuto 9 debido a la lesión de Alfonso Davies en el juego donde el Bayern Múnich no pudo ante el Mainz. Llevaba la ventaja con gol de Sadio Mane, pero a partir del 65 todo fue en contra para el Bayern. Ayor con el empate, Barreiro al 73 con el segundo y Aaron Martin al 79 decretó la remontada final. Posterior a esto, la tarea era para el Borussia que la ejecutó de gran manera. En el primer tiempo ya iban 3-0 contra Leintracht, los goles a cargo de Bellingham, Donny Malen y Matt Hummels para irse cómodamente al descanso. Golpe en la mesa en la tabla de posiciones aprovechando una crisis deportiva del Bayern que en este momento es segundo a falta de solo cinco fechas para concluir el campeonato. ¿Qué equipo acabará levantando la ensaladera? Sus opiniones abajo en los comentarios. Lleva dos años sin entrenar a un equipo y su retorno a los banquillos, aunque incierto, es esperado. Según la RMS Sports, Zinedine Zidane, además de tener la opción del PSG, piensa llegar a un club que conoce muy bien. Su paso por la vequia señora entre el 96 y el 2001 son terreno abonado para un posible regreso ahora como entrenador. Según la información, no influirá en su decisión si finalmente la Juve clasifica o no a la Champions, después de que se le devolvieran 15 puntos que lo dejan tercero en la tabla, aunque la última palabra sobre el caso no está escrita. Uno de los equipos de los que más se rumora sobre los movimientos que realizarán el próximo mercado es el Barcelona y el último nombre en cuestión es el de Bab Roberto Firmino. El brasilero de Liverpool que según algunos medios dan por hecho su arribo al Barça, pero el gurú en los fichajes Fabrizio asegura, No hay nada acordado entre Firmino y el Barça en este momento, ni siquiera es un trato avanzado, solo se discute el nombre internamente, las prioridades del Barça son Íñigo, Gundogan y Messi. Dos partidos seguidos con empates tras la eliminación en Copa a cargo del Madrid, tienen ahora un Barça que espera encontrar victoria luego de tres juegos, mañana contra el Atlético de Madrid, rival sobre el que Xavi destacó. Son una familia, son un bloque, todo el mundo trabaja, todo el mundo corre, entonces es mérito del Cholo y mérito de los jugadores, como se han rehecho. Creo que es un equipo con mucha alma y mucho carácter. En la convocatoria para dicho encuentro, un nombre nuevo, Lamin Jamal, un chico de apenas 15 años de edad sobre el que Xavi advirtió. Estamos frente a un futbolista que podría marcar una etapa importante en el club. Tiene 15 años de edad, tiene mucha personalidad y talento. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!